¿Qué cambiamos de tema y es que en manos de quién cree usted que está la preparación académica de nuestros hijos? ¿De quienes cumplen su misión de docentes responsables o de lobos con piel de oveja que solo buscan saciar sus instintos sexuales? Esa es la duda que deja el caso de un adolescente supuestamente violada por sus maestros en Kitsche. Este es un caso que una vez más podría ser el reflejo del grado de descomposición social que padece nuestro país. Aclaro que no estoy acusando a nadie. Ese no es mi trabajo. Solo trasladaré la información que se genera en el departamento de Kitsche. Cuatro maestros fueron arrestados este día. Ellos trabajan en una extensión del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER. Más tarde fueron identificados como Gregorio Luis Tsoy, de 29 años, Gladys Maritza Ramos, de 38, José Luis Medrano, de 37, director del establecimiento, y Juan Rafael López Cruz, de 36. ¿De qué los acusan y cuál es la historia? Escuchemos al fiscal del Ministerio Público, Casimiro Hernández. Y con un engaño la llevaron a una vivienda donde supuestamente se celebraba un cumpleaños de uno de los maestros involucrados. Sin embargo, prácticamente fue un engaño. Estando en el lugar, una de las personas capturadas le dio de beber licor supuestamente, pero como tenía alguna droga que hizo perder la conciencia de la víctima, aprovecharon esta situación y violaron a la señorita. ¿Qué tal? ¿Será cierto que los cuatro maestros se pusieron de acuerdo para violar a una estudiante de 15 años? Esa es una acusación seria y debe ser comprobada. Hablamos de drogar y violar a una niña. Pero ¿y si no fuera así? Si se tratara de una historia inventada, porque me cae mal el maestro, o porque me hizo perder, o porque no tengo nada que hacer. El consumo de una droga y una violación sexual dejan rastros en el organismo de la víctima. Y con el buen uso de la tecnología puede comprobarse o desacreditarse la acusación. Solo esas pruebas aclararán el panorama para saber si estas personas son educadores o pederastas.